Chatear con Instagram En cualquier parte Vamos a hacer clic en inspeccionar Hacemos clic en este iconito que dice Toggle Device Toolbar Que nos va a dar como una vista De como se vería en el celular o en la tablet Y ahora fíjate que Vamos a actualizar haciendo clic en este botón Y fíjate que acá nos da ya Bueno te dice agregar tu Instagram Ahora cancelar Fíjate que ya nos aparece el botoncito Para enviar mensajes y responder Directamente desde acá Bien Otra forma que tenemos de hacer esto Es utilizando esta extensión Que se llama Web4InstagramPlusDM Que les voy a dejar obviamente el link En la descripción Es una extensión de Google Vamos a hacer clic en agregar A Google Chrome Y vamos a hacer clic en añadir extensión Se va a añadir Se está añadiendo Y fíjate que ya se ha añadido Lo primero que pasa es que se me abre acá esto Obviamente como yo ya la tenía Vamos a hacer clic en Skip Que es saltar todo este tutorial Como yo ya la tenía toda esta extensión Lo que obviamente te va a pedir que vos te logues Con tu nombre de usuario y contraseña Pero de todas formas acá también te va Primero te va a permitir tenerla así separada A la pestañita Y bueno vas a poder también hacer esto Que es responder los mensajes Cerramos toda esta publicidad Porque siempre nos aparece Y vamos a poder responder todos estos mensajes La otra es bajarte esta Que se llama IG 2.2.m Que es una aplicación para Windows Quizás así te resulte un poquito más cómodo Entonces le haces clic Y se va a descargar Al momento de publicar este video La última versión es la 2.8.1 Obviamente que todas estas tienen como versiones premium Que son pagas Pero bueno Pero responde un mensaje Con comodidades La PC sirve un poco Tener digamos Estas extensiones instaladas Incluso puedes bajar Muchas cosas más interesantes Para aumentar tu productividad Bueno ahí vamos a instalarlo Fíjate que dice Instalando Espera un momento Y bueno Básicamente ya Acá te pide que te logues Yo voy a poner pausa Para colocar mis credenciales Bueno y como ven Acá vamos a Una vez que ya colocamos Nuestras credenciales Vamos a poder acceder al chat Colocar imágenes O sea mandar imágenes Por este chat Emoticones Copiar y pegar text Como si fuese un chat Común y corriente Bueno eso fue todo Por este tutorial Espero que te haya servido Y te haya gustado Y te haya ayudado A ser más que productivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!